Hola, no han sido felices los últimos años para el fútbol colombiano, así se haya marchado un presidente en lo que no supoca los conflictos. La parálisis ha sido beligerante, porque no hemos atendido en su dimensión precisa la pandemia y sus efectos devastadores. Se marchó el presidente de Di Mayor sin el respaldo de quienes lo eligieron. Lo dejaron solo en su partida. Llegó como redentor financiero y se marchó como Simón Bolívar. ¿Le pagaron su silencio o la confidencialidad? La tanga, como dice Lillo, la que muestra todo, pero no lo más importante. O el tapabocas más caro en fuera de lugar, como afirman humoristas creativos. Es un desempleado más, que pagó con alto precio su politiquería, ofreció y no cumplió lo prometido. Sigue el fútbol de pasillos, de trincheras, de trascendidos. El de escándalos, que tanto gusta un sector del periodismo deportivo tan sectario como los patrones del juego. No coge velocidad la pelota para el regreso, aunque hay una fecha desestimada en un mes, a pesar de que el virus acosa. Qué bueno sería medir cuánto ha perdido el fútbol. ¿Hasta dónde ha caído la confianza del aficionado, el amor por el campeonato local y qué tanta es la resistencia hacia los directivos? Se ven tristes los estadios, esperando el retorno de los ídolos. El tema no pasa por los pases milimétricos, los goles alucinantes, las gambetas desequilibrantes, los piques demoledores que tanta falta hacen o las victorias rutilantes. Se habla hoy de inhaladores, de camas, de cascos quirúrgicos, de máscaras protectoras, de vacunas lejanas, de vivos y de muertos. Necesitamos otras miradas más constructivas. Maldita la pandemia. Nos quita el afecto físico, el toque-toque y el cuerpo a cuerpo. Por eso busco la terapia alegre en estos días adaptándome a la rumba que tanta falta me hace o guardando las distancias. ¿Será que el fútbol llega a la concordia, la que todos esperamos? ¿O es tan difícil lograrlo como, aunque nada tiene que ver que un reggaetón se cante con respeto? Tareas aparentemente imposibles. Hasta aquí Libre y Directo. Gracias por ver, por comentar y por compartir. muchach disculpinamente con respeto